Y la quise por partes y entera, siendo el mismo de otra manera. Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando, y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer, a valer. Ella me puso a valer la fantasía, el valor de poner en el amor ríos de imaginación. Quédate tranquila. Dime dónde estás, cuál es la dirección. Bueno, está bien. Voy saliendo para allá. Chao. ¿Y qué pasa? ¿No vas a decirme? Después te explico, Maggie. Pero era una mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Manuel? Quédate tranquila. Después te explico. Pero, Manuela, ¿dónde vas? Tranquila. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Voy a trabajar, Maribel. ¿A trabajar a dónde? Maribel, por favor, yo creo que nosotros hablamos. Hablamos hasta el agotamiento. Por favor, yo creo que todo quedó bien claro entre nosotros. No te pongas así, Enriquito. Bueno, Javi. Ay, bueno, a veces no sé ni cómo llamarte. No sé qué hacer. No sé cómo comportarme. ¿Podrías volver a Miami? Yo vine aquí para estar contigo. Para reencontrarnos. Escucha una cosa, Maribel. Lo de nosotros ya fue. Y ahora existen otros tiempos para nosotros. ¿Entiendes? Tu vida y la mía. Sí, pero en un tiempo éramos tan felices, Enrique. Mi corbata, ¿sí? Mi corbata. Déjame intentarlo, Enrique, por favor. Ya, yo que... Por favor, mi corbata... Ya hablamos nosotros, por favor. Ya hablamos. ¿Eh? Permiso. A ver, ¿por dónde voy a empezar? Por acá. Aquí está. Sí, buenos días. Le hablo de la Escuela Agencia de Modelos de Javi y Maribel Santillán. Mucho gusto. Ya te dije, mi amor, que este sería nuestro secreto. Pero no debes equivocarte. No se lo tienes que decir a nadie. Hasta que llegue el momento. Hasta que yo te lo diga. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Y cómo querés que te mire? Mi vida para ti ha sido una empresa, ¿verdad? No digas eso. Es la verdad, mamá. Yo fui y soy un instrumento. El anzuelo para atrapar a Germán Machado. No voy a permitir que me faltes el respeto. Hace años que te faltaste el respeto tú misma. Tú y solo tú te rebajaste, mamá. Y me convertiste en lo que yo soy ahora. Sergio. Buen día. Llegó mi papi. Buenos días, Germán. Voy saliendo para la oficina. ¿Quieres algo? No, no. Ve tranquilo. Seguro que no sospecha nada. Ya hemos hablado de eso. ¿Qué te pasa? ¿Sigues enojada? Yo no he olvidado lo de Marinés. Ah, pero por favor, Vanessa. Hay cosas más importantes y en esta casa. ¿Sabías que Andrés no vino a dormir anoche? Además, esta mañana llamó a una mujer y se fue así, de repente, sin dar explicaciones, Clara. Bueno, pero Manuel es un muchacho. No puedes pretender más. Usted lo defiende porque es su hijo. Te dije que lo estabas helando demasiado. ¿Qué pasa? ¿No le tienes confianza? No, sí, a él le tengo confianza. Pero a las chicas no. ¿Sabes qué vas a lograr, Maggie? ¡Que Manuel huya despavorido! Bárbara. Hija. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Es Andrés. Andrés. No fue anoche a casa. Él durmió en otro lugar. Vamos, Andrés. Despiértate. ¡Andrés! ¿Qué haces tú aquí, Manuel? ¿Yo? ¿Qué pasó? Eso es justamente lo que yo quiero que tú me expliques, Andrés. No pienso recibirle un solo peso. Esto me lo llevo porque lo pagué yo. Mal hecho, Nacho. Mal hecho. Es lo único que quiere es ayudarte. Sí, sí, sí. Bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Tu mujer. ¿Qué pasa con tu mujer? ¿Cómo va todo eso? ¿Y por qué no hablamos del piano? Seguimos hablando del piano. ¿No te parece? Parece mujer de carácter. Es insoportable, Nacho. No la soporto más. No la aguanto más. Es insoportable. ¿Sabes qué? Yo creo, creo que realmente de alguna manera está bien. que ella quería volver a verte después de tanto tiempo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Ah, y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo piensa quedarte? ¿Qué pasa? No la aguanto más. ¿Sabes lo que me dijo? Me vio con esa cara tan... Y me dijo que ella volvió porque quiere ayudarme a mí a rehacer mi vida. ¿Está bien? ¿Ah, te divierte eso? Está bien. ¿Sabes que ese piano no es tuyo, no? Tiene que devolvérselo a Andrés, pobrecito Andrés. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver... Este alcohol acá, de ninguna manera, porque el alcohol fija las grasas. Así que yo me lo voy a llevar. Sí. Sí, soy la esposa de Javier Santillán. Sí, sí, yo soy su asesora. La vicepresidente de la Escuela Agencia de Modelos. Sí. Y... ¿Lo pensó? Perfecto. Bueno, ¿por qué no viene dentro de un rato? Yo creo que vamos a poder negociar con mucha tranquilidad. No sé nada. Lo único que recuerdo es que yo estaba en el Nacho, tomé un par de tragos, dos whisky, una cosa así, y me empecé a sentir muy mal, malísimo. Y ahí estaba Julia. Sí, eso ya lo sé. Ella misma me llamó esta mañana a decir que habían pasado las noches juntos. Manuel, te juro que entre Julia y yo no pasó absolutamente nada. Al menos que tú recuerdes, Andrés. Por Dios, una cosa así la recordaría perfectamente. No estoy loco, ¿no? Quédate tranquilo, no te preocupes. Lo que pasa, Manuel, es que en un momento como el que estamos pasando, Bárbara y yo, un malentendido, una información incorrecta, podría hacer mucho más daño todavía. Pero no te preocupes, Andrés. Yo no le diré nada a Bárbara. Ese es tu problema. Ahora piensa bien qué es lo que le vas a decir. Lo primero que tienes que hacer es hablar con él. No, él lo está haciendo para presionarme, para demostrarme que nuestro matrimonio es un fracaso. Ay, madre, Bárbara, la otra noche tú lo pusiste soloso con ese tal Gonzalo. Bueno, pero eso fue una tontería que yo hice, porque me molesté con Andrés. Además, Magui, yo esa noche fui a dormir a la casa, con él. ¿Con él? No tiene sentido. De verdad, Magui, nada de esto tiene sentido. Bárbara, ¿por qué no le das otra oportunidad? Digo, ¿por qué no hablan? Quizá todo esto es un malentendido. No pierdas nada con hacerlo. Hola. Ah, Julia, hola. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. Sí. Ah, Julia. Discúlpame por lo de anoche. No sé, probablemente bebí demasiado y yo no estoy acostumbrado. No sé, sí dije algo. En fin. No. Estuviste divino. Maravilloso. ¿De qué estás hablando? Ay, Andrés. Julia. Yo no recuerdo muy bien lo que pasó anoche, pero sé que no pasó nada. Yo bebí más de la cuenta, probablemente, o algo me cayó mal. Yo sé que no me sentía bien, pero sé que no pasó nada. ¿No lo recuerdas? Las cosas que me dijiste. Julia. Lo que hicimos. Julia, no me vas a convencer. Yo sé que no pasó nada. Julia. money for you song of the rose I made for you For you for you for the ros for you Jonathan Mi vida, llegaste Sí, sí, Maribel, acabo de entrar a la casa Qué suerte, porque te estábamos esperando ¿Estábamos? ¿Quién es? Ven, ven Maribel, disculpe Ven Ah, Prudencio, ¿cómo está? Muy bien ¿Qué hace usted aquí? Tranquila, mi amor Es un hombre encantador Además, yo ya tengo todo arreglado Lo único que falta Es que tú firmes ¿Firmar qué? Por unos pesitos más Vamos a volver a comprar la peluquería Ay, no es maravilloso ¡Manuel! ¡A valer! ¡Ella me puso, ella me puso a valer! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡A valer! ¡A valer! ¡A valer! No, no, no. No, una simple curiosidad. ¿Y tú piensas que yo te voy a contestar solo para satisfacer tu curiosidad? Es que ya no te interesa cumplir con las formalidades del juez. Mira que si no convivimos como él lo mandó, de verdad que eso podría dificultar la separación. ¿O es que ya no te interesa divorciarte? Porque a mí sí. Te prometo que a partir de hoy no pasaré una sola noche más fuera de casa. Oye, ya que dijimos que íbamos a ser indiferentes uno al otro, ¿por qué no me dices dónde estuviste? Pareciera que fue algo grave. ¿Qué podrá ser? Eres una loca. ¡Eso es lo que eres! ¡Una loca y una tonta! Bueno, Javi, lo que pasa es que yo... ¡Ay, no! No, no. Además, no, no. Loca fuiste siempre. Tonta, eso es nuevo. No me hables así, Enrique Evaristo. No me llames Enrique Evaristo. Ese no existe más. Pero si yo te dije que ya no tienes más problemas en Miami. A mí no me importan los problemas de Miami. Lo que pasa es que cada vez que me llamas Enrique Evaristo, me haces recordar la época que yo vivía contigo. ¿Está? No me grites. Te grito porque me da la gana. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Cómo se te ocurre a ti, imbécil, de llamar aquí a Prudencio para que venga a comprar la peluquería, a vender la peluquería, a que yo le compre la peluquería si todavía, imbécil, todavía no se la ha entregado? ¿Necesitas un local para la escuela de modernos o no? ¿Por qué me miras de ese modo? Bueno, lo que pasa... ¿Que soy monstruo o que...? No, no, nada de eso. Mira, Lucía... Bueno... Lo que pasa es que no me imaginaba que... No te imaginabas que fuera una nena de colegio, ¿no? ¿Sí? Bueno, tal vez sea eso. O sea, anoche cuando te vi en la disco, parecías tan grande, tan mujer. Ay, yo no soy una mujer. Tengo 17 años ya cumplidos. ¿Ah, 17 ya cumplidos? ¿Por qué lo dices de ese modo? No eres mi abuelo que yo sepa. Me molestan los tipos como tú que se las dan de grandes. Mira, Lucía, yo no quería fumarte. ¿Te gusta o no? Bueno... A mí me pareció que anoche cuando bailábamos en la discoteca yo te gustaba. Y sí me gusta. Pero... ¿Qué pasa? Nada de pero. Tú a mí también me gustas. Y eso es lo único que importa. ¿No? ¿No te dijo nada? No. No me dijo nada. Y lo hizo a propósito. ¿A propósito? Yo tengo la culpa. Sí, por supuesto. Yo te lo había dicho, Bárbara. Le diste celos con ese tal Gonzalo. Ay, y tú también, que me pones a decirme... Anda, habla con él, que tal vez, tal vez nada. Ya ves, no resultó. Bueno, bueno, ¿qué piensas hacer? Decirle que lo ama. Que no quiere separarse y que no soporta más esta situación. Mamá. Hija, si pudieras decirle todo eso, estoy segura que Andrés sería todo tuyo. Mamá, pero mira, si yo... No. Yo no voy a hablar con él. No después de como él me está tratando. ¿Cómo que no sabes nada? Eres una tonta, no sirves para nada. No me grites, señorita Julia, por favor. Es que me pones nerviosa. ¿Cómo puede ser que no sepas si Andrés y Bárbara discutieron ni las cosas que se dijeron? Es que no es mi costumbre escuchar detrás de las puertas. Cuando no te conviene. Mira, si alguien sabe, todo lo que se habla en esta casa es Juanita. Así que ve y averigua algo. Pero... Pero nada. ¿Quieres que sea yo la que ande escuchando detrás de las puertas? Ese es tu trabajo, Peppa. Mira, mami. Yo solo vine a ver cómo estabas. Y de paso, tratar de descargar tus angustias. Mamá. Mi amor, ¿tú crees que yo no sé que lo tuyo con Andrés no tiene salida? Te has dado cuenta un poco tarde, mamá. Porque desde hace mucho tiempo lo nuestro no tiene salida. Pero entonces, hija, tienes que pelear. ¿Pelear? ¿Por qué voy a pelear, mamá? Andrés está herido. Él está convencido de que yo no lo amo. De que me metí en su casa solo para investigar la inocencia de papá. Bárbara. ¿Y acaso no es cierto? ¿Estás culpándome? No. Estoy tratando de que veas que tal vez Andrés tiene razón cuando dice que no lo amas. Vine a ver cómo estabas, mamá. No a que trates de convencerme de mi culpabilidad. Un matrimonio son dos personas y nunca uno solo tiene la culpa cuando las cosas no funcionan. Está bien, Javi, pero lo único que te pido es que nos grites. Pero tú no entiendes lo que me está pasando a mí, Nacho. Necesito descargar todo esto con alguien. Pero hazlo con otras personas, no. Juntamente conmigo. ¿Entiendes lo que me hizo Maribel? ¿No entiendes lo que me hizo Maribel? Cuatro veces me lo contaste. Estás gestionando nuevamente, que compres nuevamente el local. Sí, es eso. ¿Pero cómo se le ocurre llamar al cretino de Prudencio? ¿Sabes lo cuánto quiere ahora? Una fortuna. Me está pidiendo una fortuna por el local. No entiendes, pero regateale. ¿Pero cómo voy a regatear, Juan? ¿Qué piensas tú que voy a regatear? Escúchame, escucha, escucha, escucha. De verdad, ¿estás necesitando o no el local? Sí, sí. Y bueno, y bueno. Si sigues dilatando la instalación de la escuela de modelos, te vas a ir a la quiebra, mi viejo. Y lo peor es que yo también. La verdad, no es ninguna locura lo que piensa tu mujer. Yo no te voy a decir. ¿Qué pasa? Nacho, perdona, pero... Pero... Ni se te ocurra decirme tu mujer. Pero es o no tu mujer. También, haz lo que te dé la gana. Amigo, amigo, como cosa tuya. Esto te lo tiro, pero como cosa tuya tendrás que hacer. ¿Por qué no hablas con Andrés? En una de esas está de acuerdo en comprar nuevamente tu local. Ahora que vendió el Nachos, en una de esas contigo sí quiere hacer negocios. Mira a los ojos, dime lo que ves. Con tus manos en las mías, déjate querer. Oye, amor, no entiendo. Tanto desconfiar. No rechaces lo que siento. Tanto desconfiar. ¿Andrés? Alicia me dijo que querías verme. Sí, sí, él está aquí, pero en este momento está en una reunión. No creo que pueda atenderlo. Escuche muy bien lo que le voy a decir, Alicia. Por favor, usted le puede decir a Andrés, le ruego, ¿no? Que cuando se desocupe, que se comunique conmigo. Es urgente. Mira, Andrés, me costó mucho venir a trabajar hoy. Sabía que me iba a encontrar contigo y... ni siquiera sé cómo mirarte. Julia, yo solo quiero que me digas qué pasó anoche. ¿Para que me digas que no te acuerdas de nada? Es la verdad. Qué fácil. Sufres un desengaño con Bárbara. Y sabiendo que siempre estoy abierta a ti, vienes a buscar refugio para desahogarte. Y luego me dices que no te acuerdas de nada. Julián. Déjame, yo estoy bien. Estoy muy bien. Voy a sobrevivir a esto. Sobreviví a la ausencia de mis padres. Ni siquiera tengo una sola noticia de ellos. También voy a sobrevivir a esto. ¿Qué es lo que tú llamas esto? Te engaño. Me ilusionaste. Me sedujiste. Me diste esperanzas. Me hiciste el amor. ¿No te acuerdas? Que yo te hice el amor, Julia. Mirández, no quiero hablar más de esto. Yo me voy a olvidar de lo que pasó. Fue muy hermoso, pero me voy a olvidar. Julia, Julia, espera un momento. Ay, basta, por favor, Andrés. Te lo pido, no. No quiero hablar más. Yo voy a recurrir una vez más a olvidarte. para probar que puedo seguir viviendo sin ti. No me lo haga más difícil. No, no es que me importe, pero bueno, ya sabes, por curiosear. Vamos, Pepa, no te hagas la tonta conmigo. ¿Crees que no sé qué tu patrona te mandó a averiguar? Bueno, sí, pero... ¿Escuchaste algo? Bárbara y Andrés se pelearon como nunca. Él no quiso decirle dónde pasó la noche. ¿Y tú sabes a dónde estuvo? No, pero me imagino que en ningún lado bueno. ¿Qué pasa? Nada, ¿por qué? Cuando me fui, estaban limpiando. ¿Todavía no terminaron? Yo ya terminé. Permiso. ¿De qué estaban hablando? ¿Y a ti qué te importa? No me gusta que me hables así. Suéltame. ¿No tienes miedo que venga tu mami? Últimamente no me molesta a quien puede venir. Tú y yo tenemos que hablar. Y por eso te cité, Jorge. Para contarte todo esto. Que ahora vas a decirme que también eres amante de Germán Machado. No, Jorge, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que él se insinúa todo el tiempo y que... que lo veo venir de lejos. No para de hablarme de lo mal que se lleva con su mujer y... y bueno, me dice todas esas cosas que le dicen los hombres a las mujeres cuando quieren seducirlas. A las mujeres tontas. ¿Como tú? Porque esto es serio para mí. Bueno, está bien. ¿Y qué piensas hacer con todo esto? No, no sé, no sé. Por eso quería hablar contigo. Ah, quiere decir que... justamente conmigo, con todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado... tú pretendes que yo te dé un consejo. En realidad yo no sé lo que pretendo. Lo que me pasa es que necesitaba hablar con alguien, nada más. Vamos, Marín, tú tienes experiencia en todo esto. Recuerda, Augusto. Siempre te gustaron los hombres casados. Y sobre todo si esos hombres eran mayores. Jorge, esto no es un deporte para mí. Yo estaba enamorada de Augusto. Pero bueno... Isabel... Isabel, de alguna manera, era una tonta. Pero Vanessa es diferente. ¿Quiere decir que Vanessa está al tanto de... todo esto? Bueno, Inés, vas a meterte en problemas. Lo sé. ¿Tú sabías que Germán era mi padre? Sí. Y tú nunca quisiste creerme. Ahora que sabes la verdad, podrías creer un poco en mí. Debería matarte. Robar el vestido de barba fue una estupidez. Casi armas un escándalo el otro día en casa. Mira, Sergio. Sergio. Si lo que quieres es reprocharme. Porque estoy enamorada de ti. Y ya no sé qué hacer para que reconozcas públicamente que tú también me quieres. Que yo te quiero. ¿De dónde sacas semejante tontería? Debe ser porque soy una tonta. Ahora, si no tienes nada más para decirme, preferiría irme. Juanita, ven aquí. Juanita, tráeme un café, por favor. Bien, señor. Hola, Bárbara. Hola, Sergio. ¿Cómo te encuentras? No tan bien como quisiera. ¿Por qué me miras así? Digo, pareciera como si me culparas de algo. ¿Y tienes la culpa de algo? No sé a lo que te refieres. ¿Me haces un favor cuando viene Juanita? ¿Le dices que me lleve el café a mi habitación? Sergio, oye, no te hagas el que no sabes nada. Porque tú me citaste a esa obra en construcción. Ahí me quedé encerrada. Bárbara, fue un accidente. No me vas a culpar a mí. Yo te rescaté, ¿verdad? Sí, sí. Pero todavía no sé por qué me hiciste ir allí. Dijiste que tenías que decirme algo, pero después, con todo lo que pasó, no sé el motivo por el cual me hiciste ir a ese lugar. Y tal vez yo creo que este sea el momento. Ahora. ¿No crees? Explícame una cosa, entonces. Julia dice que, no sé, además lo dice sin rodeo, que tú le hiciste el amor. ¿Cómo que? ¿Le hiciste o no le hiciste el amor? Eso es una trampa de Julia. ¿Pero cómo que una trampa de Julia? Javi, desde que yo me separé de Julia la he visto hacer todo tipo de trampas. Haría cualquier cosa para separarme de Bárbara. Julia está muy mal. De todas formas, cuando ella llegó al Nachos, ya yo estaba mal también. Había bebido. Así que, sí te emborrachaste, ¿no? Solito ahí. Bebí, pero no recuerdo haber bebido como para emborracharme, para sentirme tan mal. Yo tomé un par de tragos, nada más. Perdóname. Fuiste a Nachos. Fuiste al bar. Ahí estaba solito, sí o no. ¿Bebiendo solito, sí o no? Sí, pero te estoy diciendo que no bebí como para emborracharme, para sentirme mal. No, escúchame, lo que pasa es que hay muchas cosas... Para no recordar nada, ¿no? Pero que hay muchas cosas que tú no recuerdas. ¿Cómo que? Escúchame. Yo te voy a pedir un favor. Hay algo muy importante que a mí me está pasando. Eh, Andrés. Vamos a dejar a Julia de un lado. Yo necesito hablar contigo de negocios. ¿Se puede o no se puede? Bueno, simplemente quería explicarte lo que me había pasado el otro día. Cuando me encontraste en el jardín, ¿recuerdas? ¿Y por eso me citaste a esa obra en construcción? Es que yo tenía cuestiones de trabajo por allí y pensé invitarte a tomar algo. Te has portado muy bien conmigo, Bárbara. Yo en ese momento estaba en crisis y... Lamento lo que te pasó y que te quedarás encerrada. Pasaste un mal rato, pero no vamos a hacerte esto un mundo, ¿verdad? Su café, señor. Permiso. Esto está asqueroso, Juanita. No te mereces nada mejor. No, la señorita Julia salió y no dijo a qué hora volvería. ¿Y Andrés está? No, tampoco está. Bueno, está bien. ¿Alguna novedad? No, no ninguna. Bueno. Ah, sí, sí, tengo esto. Esto para usted. Está cerrado y no tiene remitente. Pero como vino por correo y no tiene remitente. Es que no vino por correo. Lo trajo un mensajero. Ah, bueno. Gracias. No, por nada. Marinés, necesito verte. Es importante. Te espero en el mismo café que la última vez. A las cinco. Sé puntual, por favor. Germán. Manuel, que temprano sigas. ¿Y tú qué tarde vas a salir? ¿A dónde vas? ¿Es un reproche? No, Maggie, no es ningún reproche. ¿Te pasa algo? No, no, ¿por qué? No, Maggie, no es un reproche. Eso no. Como si me dijeras no, Maggie. No me fastidies. Eso fue lo que tú interpretaste. Bueno. Lo que pasa es que... me gustaría ver una sonrisita en esa cara. ¿Estás enojado conmigo? No, no lo estoy. ¿Te pasa algo? No. Solo quería que te alegraras al verme nada más. Me alegro. A los países. Sí, me alegro, ¿ok? Ok. Lo que pasa es que me siento un poquito culpable, Manuel, porque anoche te dije que habías llegado tarde. y estuvo bárbara por aquí. ¿La viste? ¿Cómo está? Mal. Andrés anoche no fue a dormir a su casa. ¿Por qué pones esa cara? ¿Sabes algo? No, 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 por nada. Bueno, ¿y qué puedo saber yo? No sé, pensé... Trabajas en lo de Andrés, quizá. ¿Escuchaste algo? Pues no escuché nada, no escuché nada. No voy a tardar. ¿Te parece si esta noche vamos al cine? Perfecto. No demores. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mi amor. ¿Y bien? ¿Y bien qué? No me engañes, Manuel. ¿Qué sabes de Bárbara y Andrés? ¿Tú dijiste encontrarlo, Andrés? Sí, estuvo por aquí. ¿Ah, sí? Pero se tuvo que ir porque tiene muchos problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Bueno, por no haber dormido en la casa, se lo llenó un gran problema. Oh, la verdad, la verdad es que yo no los entiendo. Están por separarse y tienen problemas porque él no va a dormir a la casa. Están en ese proceso de separación y todo lo que tú quieras, pero esa pareja se quiere de verdad, se quiere. Creo que les pasa lo mismo que a ti y a Maribel, ¿no? ¿Pero por qué ese chiste? ¿A qué se debe ese chiste ahora? ¿A qué? Pienso, pienso. Es así lo que es así. Oh, Enrique. Ay, perdón. Javi, no termino de acostumbrarme a tu nueva personalidad. Espero que no te acostumbres nunca. Ay, ¿quieres que te llame Enrique como antes? No, quiero que desaparezcas para siempre. No, no y no. Me costó mucho encontrarte. No quiero discutir esto delante de tu amigo. Bueno, está bien, si ustedes quieren yo... No, tú no. Tú te quedas aquí, tú no te vas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque seguramente voy a necesitar un testigo. Voy a cometer un crimen y quiero que el juez sepa que fui yo. Ay, Enriquito, estás muy nervioso. Mejor voy a cambiarme y hablamos más tarde. Javi, Javi. De verdad, no creo que deberías hacerle caso a tu mujer. Porque sus opiniones tienen peso. Hola. Hola. ¿Qué aspecto tienes? Te ves terrible. Julián, si viniste a criticar mi aspecto, te lo agradezco. No, es que no sabía que estabas tan abandonado. Nunca pensé que te pondrías tan mal por una mujer. Aunque esa mujer fuera bárbara. ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamaste? Bueno, en primer lugar, te llamé porque estás desaparecido. Y se supone que trabajas para mí. Mira, si lo que quieres es asesoramiento legal o financiero, pasa mañana por la oficina y charlamos. Y además, quiero contarte que llegó nuestra hora tan esperada. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? De la separación de Bárbara y Andrés, por supuesto. Ya terminó el plazo de convivencia, tendrán la nueva audiencia y el juez deberá declarar que la convivencia resultó un flacaso. Bárbara lo ama. Tal vez todavía lo ame, ¿sí? Pero muy pronto lo voy a odiar. Ven. Hace frío aquí. Tomemos algo. Tengo cosas que contarte.